Recuerden esto, los negocios obviamente se necesitan estudios de factibilidad para tu proyectarte, eso es real, no hay duda alguna, pero tu necesitas más asegurarte que tu producto, que tu servicio sea tuyo, que sea del corazón, que tu tengas un objetivo claro y no vayas detrás de los 5 centavos o de los 5 pesos, ve detrás del éxito de tu negocio y eso te va a dar no 5 centavos ni 5 pesos, te va a dar muchos centavos y muchos pesos, pero el empresario, el emprendedor tiene que tener una visión a largo plazo y esa visión a largo plazo es asegurarte que lo que tu estas ofreciendo es verdad. Aquí te traje un pequeño mensaje de Thomas Edison, tu sabes que Thomas Edison fue quien inventó la luz, el decía el genio es el resultado de 1% inspiración y de 99% transpiración. ¿Qué quiere decir eso?